...de la Universidad de Turística, bienvenida de la Universidad Pública y de Alto, conjuntamente con el Ministerio de Cultura y Turismo, a través de nuestro Vice Ministerio de Turismo denominado Turismo Comunitario, una alternativa para el desarrollo turístico sostenible. Saludamos en primer lugar a nuestro hermano, el doctor Ricardo Cox Araníbal, Vice Ministro de Turismo, para quien les pido un fuerte aplauso. Nos acompaña también el licenciado Santos Foma, Decano de la Área de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas de la UPEA. Saludamos en el licenciado, el licenciado Fernando Molina Paracio, Director de la Carrera de Gestión Turística y Hotel de la UPEA. Nos acompaña también el licenciado Ricardo Molina, Director General de Control de la Actividad Turística del Vice Ministerio de Turismo. Nos acompaña también la tercera, nuestro hermano, el licenciado Carlos Marca, jefe de la Unidad de Regulación de Servicios Turísticos. Saludamos a los docentes y estudiantes de la Carrera de Gestión Turística y el de la Universidad Pública de Alto. Aplausos. A través de Teleculturas y diferentes redes sociales que siguen y nos siguen a través de la página web del Ministerio de Cultura y Turismo. Hermano Cerrano, el primer foro de turismo comunitario, es una alternativa para el desarrollo turístico sostenible. Una iniciativa importantísima que nace y que inicia gracias a la carrera de gestión turística y entrega de la Universidad Pública del Alto y el Ministerio de Culturas y Turismo conmemorando una fecha importante, el Día Mundial del Turismo que se celebra en ocho días más este año denominado y celebrando el Ámbito Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo. Hermanos y hermanos, dicho esto, damos inicio con las palabras de circunstancia a cargo del hermano licenciado Santos Coma de Tramo de la Área de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativas de la Universidad Pública del Alto a quien nos recibimos son por favor. Muy buenos días Para mí es un gran honor que nos reciba en el Ministerio Sinceramente, le agradezco a mi ministro Fox a quien les pido por favor un poco de aplauso a todos Asimismo, saludar a todos su cuerpo técnico del Ministerio, licenciado Toros Marca Licenciado, muchísimas gracias por hacer posible que podamos desarrollar esa actividad y obviamente felicitar al licenciado Fernando Molina por desarrollar esa actividad justamente con el mismo Ministerio de Turismo Estamos a puertas de lo que va a ser el Día Mundial del Turismo que se celebra el 17 de septiembre y creemos que una actividad como el tema de fortalecer lo que es el turismo comunitario hace justamente que la carrera de gestión turista se haya apropiado para ver esa posibilidad de desarrollar como una, de ver una oportunidad de fortalecer lo que es el turismo comunitario en el área rural Hay muchos entendimientos en el área rural que hacen justamente posible que las comunidades puedan fortalecerse, puedan desarrollarse localmente y como universidad creo que podemos aportar mucho en este aspecto Muchas comunidades que tienen mucho potencial turístico En las áreas rurales, lugares maravillosos que nosotros no conocemos La Organización Mundial del Turismo hace varios años atrás nos mencionó justamente a Bolivia como uno de los factores fundamentales en lo que es el desarrollo comunitario turístico y creo que esa actividad hace justamente que nosotros podamos fortalecer este aspecto y en ese sentido, se está avanzando lo que es el primer foro el primer foro que está desarrollando la carrera de gestión turística y hotelera en coordinación con lo que va a ser el Viceministerio de Cultura y Turismo Ante esa situación, para el día de mañana seguramente ya nos va a dar detalles nuestro director de carrera Estamos invitados a participar de esta actividad, de este evento con seguridad que va a ser una actividad realmente muy importante en vidas a lo que es el Día Mundial del Turismo Muchísimas gracias, muy buenos días Gracias por ver el video